Música Vayamos jubilosos al altar de Dios Vayamos jubilosos al altar de Dios Al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita Vayamos jubilosos al altar de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios y a los hermanos Este con todos ustedes Con tu Espíritu Un saludo muy cordial en este día Bienvenidos a la Eucaristía Dispongamos el corazón para nuestro encuentro con el Señor Traemos al altar nuestras intenciones Deseos, anhelos Aquello que vivimos y que queremos presentarle al Señor Como nuestra ofrenda Oramos siempre por las intenciones de ustedes Por quienes celebran la vida Aniversarios matrimoniales Ponemos también sus necesidades Tribulaciones, angustias Y le pedimos a Dios que en su casa Acojan a quienes han muerto Iniciemos entonces la celebración Reconociendo que somos pecadores Y que necesitamos de la fuerza de Dios Para convertir nuestros corazones Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios lleno de amor Tiene misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios fuente de todo bien Escucha generosamente nuestras súplicas Y concédenos inspirados por ti Pensar lo que es recto Y cumplirlo con tu ayuda Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del primer libro de los reyes En aquellos días Elías llegó hasta Lore El monte de Dios Se introdujo en la cueva y pasó la noche Le llegó la palabra del Señor y le dijo Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor Entonces pasó el Señor Y hubo un huracán tan violento Que hendía las montañas Y quebraba las rocas ante el Señor Aunque en el huracán No estaba el Señor Después del huracán Un terremoto Pero en el terremoto No estaba el Señor Después del fuego Después del terremoto Fuego Pero en el fuego Tampoco estaba el Señor Después del fuego El susurro de una brisa suave Al oírlo Elías cubrió su rostro con el manto Salió Y se mantuvo de pie a la entrada de la cueva Le llegó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Y él respondió Ardo en celo por el Señor Dios del universo Porque los hijos de Israel Han abandonado tu alianza Derribado tus altares Y pasado a espada tus profetas Quedó yo solo Y buscan mi vida para arrebatármela Le dijo el Señor Vuelve a tu camino En dirección al desierto de Damasco Cuando llegues allí Unque rey de Siria Ahasel Rey de Israel Ajeú Hijo de Nismi Y el profeta sucesor tuyo Eliseo Hijo de Zafat De Abed Mejola Palabra de Dios Tu rostro buscaré Señor Tu rostro buscaré Señor Escúchame Señor Que te llamo Ten piedad Respóndeme Oigo en mi corazón Busquen mi rostro Tu rostro buscaré Señor Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No rechaces con tu ira Tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches Mi rostro buscaré Señor Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Mi rostro buscaré Señor A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero en tu misericordia Brillan como lumbreras del mundo Manteniendo firme la palabra de la vida A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero en tu misericordia Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo les digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar Sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro Que será echado entero en la guiena Si tu mano derecha te induce a pecar Córtatela y tírala Porque más vale perder un miembro Que irá a parar entero en la guiena Se dijo el que repudia a su mujer Que le dé acta de repudio Pero yo les digo Que si uno repudia a su mujer No hablo de unión ilegítima La induce a cometer adulterio Y el que se casa con la repudiada Comete adulterio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el marco del sermón del monte Que venimos leyendo hace algunos días Que es el corazón del Evangelio de San Mateo Los capítulos 5, 6 y 7 Donde Jesús hace una propuesta de vida nueva Desde Dios Porque está llegando su reino Hay algunas palabras Algunos dichos del Maestro Que resultan absolutamente radicales Pareciera como que Jesús quiere Que la nueva vida de Dios entre nosotros La que Él trae Afecte todos los niveles de la existencia Que nada se quede fuera del ámbito del reino Del influjo de Dios Que ejerce su soberanía amorosa En medio de la historia Y hoy está tocando un tema muy importante Y es el tema del valor del matrimonio Y de la familia Yo quisiera que con los sentimientos de Jesús Pudiéramos entender Como para Él es tan importante Cuidar el amor matrimonial No a costa de la dignidad de las personas No los matrimonios que se realizan Después de un noviazgo irresponsable Donde los chicos no tienen la madurez Para saber que se aman Y que se pueden entregar Asumiendo compromisos para toda la vida Cuando Jesús cree en un matrimonio Que dura para siempre Es porque está convencido Que el matrimonio está hecho De amor verdadero Y el amor verdadero Tiene tres características La intimidad La pasión Y el compromiso Si falta alguno de estos tres elementos No podemos hablar de amor Para poder de alguna forma Concluir en un sello matrimonial Y mucho más sacramental Si falta alguno de los tres Cogea el amor que necesitamos Para construir familias ¿De qué se trata la intimidad? De tener la capacidad de conocer al otro De asomarnos hasta el fondo de su alma Para saber quién es y quién no es Porque cuando yo me caso Me caso con lo que el otro es Pero también con lo que el otro no es Con sus luces Con sus sombras Con sus aciertos Con sus fracasos Y yo decido libremente Amar la realidad del otro Nada más peligroso Que casarse enamorado Es el peor error Que se puede cometer en la vida Porque cuando uno está enamorado Está engañado Está ilusionado Ha idealizado a la otra persona Y no conoce su realidad Yo lo digo mucho En la celebración De los matrimonios que presencio La palabra novio parece perfecta No vio Y cuando empiezan a ver En la vida cotidiana Se llevan decepciones muy grandes Y frustraciones muy dolorosas El 90% De los fracasos matrimoniales Vienen de no conocer al otro De eso se trata la intimidad El segundo elemento Sería la pasión Y no hablo de pasión erótica Ni sexual Porque eso Lo supone uno y más Entre los jóvenes Cuando hablo de pasión Hablo de la fuerza Con la que nos amamos De la gran decisión Que yo tomo De donarme Sin medida Sin restricciones Yo no puedo Amar con pereza Los amores de hoy Son raquíticos Anémicos Enfermos Pareciera como que Nos cuesta Darlo todo Y mucho más En una época Sin compromisos Por eso La pasión Es tan importante Y la pasión Hay que alimentarla Todos los días Porque si el amor Es una decisión Yo decido A diario Amar al otro Amar a la otra Como único Para mi vida Pero mientras Nos sigamos queriendo Con pereza Lentamente Se va zanjando El amor Y se va quebrando Por su parte Más débil Y la tercera Cualidad Del amor verdadero Para construir Matrimonios felices No perfectos Felices Los únicos Matrimonios felices Son los del último capítulo De las novelas mexicanas Los matrimonios Son reales Llenos de dificultades De luchas De contratiempos De situaciones Por mejorar Todos los días Pero si falta Este tercer elemento Que es el compromiso Si no hay Una voluntad De mantener El vínculo Del amor A pesar de todo Luchando contra todo Sanando las heridas Restableciendo la comunicación Perdonándonos Todos los días Buscando las ayudas Con toda seguridad En el primer inconveniente Se nos va a acabar ¿Por qué Jesús ¿Por qué Jesús es tan duro Contra el tema Del divorcio? Porque Jesús Cree que En el hombre es posible Un amor que dure Para siempre Pero hay que cuidar El amor Y hay que preparar La decisión Del matrimonio No se puede Improvisar A mí me ha llamado Mucho la atención En mi experiencia Sacerdotal Como los jóvenes Con tres, cuatro meses De matrimonio De noviazgo Ya dicen Que se aman Y que se quieren casar Y que van a ser muy felices Que irresponsabilidad Tan grande El noviazgo Es escuela Del matrimonio Si yo amo Al otro En el noviazgo Que afán tengo De asumir Un compromiso Que todavía No conozco Sus consecuencias ¿Cómo les incomoda A los novios Cuando les hablamos De la preparación Inmediata Que dura 20 horas Miren Será suficiente 20 horas Para preparar Un matrimonio Para yo ordenarme Sacerdote Estuve nueve años Interno En un seminario Y un par De muchachos Quieren con 20 horas Salir del paso Para un compromiso Que implica La vida entera Nosotros no estamos Haciendo un contrato Social Para eso Están las notarías Los templos Son para sellar En Dios Compromisos Para siempre Porque si se puede Amar para siempre Si hay intimidad Pasión Y compromiso Si conocemos El verdadero amor Y nos entregamos Estoy seguro Que por encima De todo El amor llegará Hasta la eternidad De Dios Amén Amar 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 Es entregarse Olvidándose de sí Buscando lo que el otro Pueda ser feliz Buscando lo que el otro Pueda ser feliz Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es sentir Para dar Para alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Qué lindo es vivir Para amar Qué grande es tener Para dar Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría Felicidad Darse uno mismo Eso es amar Oren para que la Eucaristía De este día Le agrade a Dios Padre todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la danza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Mira Señor con bondad En nuestro servicio Para que esta ofrenda Te sea agradable Y nos haga crecer En el amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Deber nuestro glorificarte Padre Santo Dios misericordioso Y eterno En quien vivimos Nos movemos Y existimos Y todavía peregrinos En este mundo No solamente experimentamos Las pruebas cotidianas De tu amor Sino que poseemos Ya emprenda La vida eterna Porque has resucitado A Cristo De entre los muertos Por eso Con los ángeles Y santos Cantamos tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo El cual tomó pan de la mesa en la noche de su pasión y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo Tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía Alegrémonos Jesucristo el Señor está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre al celebrar el memorial de la entrega salvadora de tu Hijo De su muerte y resurrección Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Padre de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Llévanos a la perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que han muerto Ten misericordia de todos nosotros Y así con la Virgen María Madre de Dios San José y todos los santos Permítenos compartir por tu Hijo Jesucristo La vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Cordero de Dios que quitas Es el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz, ten piedad de nuestras almas y concedernos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de quien crece en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de quien crece en mi casa. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo de un puente Y que nadie interfiera en la vida, en la paz de los dos Y que nada los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comienza sabiendo por qué y dónde vas Y que el hombre retarde la gracia de ser un patado La mujer sea ciego, ternura, vento y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor a sus familias, amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor a sus familias, amén Bendecido Señor, la mía también La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retarde la gracia de ser un patado La mujer sea ciego, ternura, vento y calor La mujer sea ciego, ternura, vento y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, bendecido Señor, ternura, vento y calor Bendecido Señor, las familias, amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias, amén Que tu acción curativa Señor nos libere de todo mal Y nos conduzca por el camino del bien Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y los acompañe siempre Amén La alegría del Señor sea su fortalezca Pueden permanecer en paz Gracias Señor Cuántas veces En un niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Olvidándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Con tu madre a recordar Cuántas cosas Dí que ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo Aunque el hijo Se alejara Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso El regalo más hermoso Que la madre no se cansa de esperar Que la madre no se cansa de esperar Que la madre no se cansa de esperar